buenas tardes mi linda gente pues acá nuevamente haciendo un video más ahorita nos dirigimos con el amigo Leonel a traer elotes a lo que es la propiedad de ellos así que aquí vamos acompañando ahorita el amigo Elinel para ir a traer lo que son unos elotitos para el día de mañana ellos van a elaborar creo que unos tamalitos de elote, así que acompáñennos también en esta aventura hacia el terreno donde ellos, a esa zona alta tan bonita que tiene una vista muy preciosa, así que aquí vamos que ahí está subida así que, pero en serio vamos a todos vean lo que es la mil parreras que tiene el amigo Elinel, aquí es donde él viene a traer sus elotitos, esa pendiente para llegar hasta acá es bastante elevada, así que está buena para bajar las libritas también este es un lugar muy bonito la verdad, es una zona muy alta aquí estamos ya en la mil parreras y todo ese está bueno aquí y todo ese está bueno aquí creo que puede uno en cada lado a ver cuando va a ser que sería su mamá de elote bueno pues le va a ser buena bueno pues aquí ya le llevamos la carguita de elotes para que el día de mañana pues puedan hacer los los tamalitos ahí doña Juanita y la cuñada Lilia aquí vamos saludos saludos allí pero toda esa linda gente que me está apoyando en este canal muchísimas gracias y los bendiga ahí por por estar ahí verdad apoyándonos siempre y algún día pues nos vamos a echar una tamaleada también ahí en la casa de meramente Dios así que así que aquí vamos ya y 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 la verdad que es bastante complicado el camino para llegar hasta esta mil por verdad pero por el amor a los tamalitos al atolito de elote y a las tortitas de elote pues aquí andamos y aparte de eso pues sacamos el extremo en esta pequeña pendiente la cual hay que caminar con cuidado porque es bastante peligroso un rebalón sé que muchas personas pues mucho más antes de estar allá pues anduvieron en estos en terrenos similares verdad allí trabajando con su padre en la milpa pues pues antes no no existía tanto lo que eran insecticidas o herbicidas antes pues era la pura cuma que se hacía todo hoy en día pues eso es lo que buscan con las personas por lo más fácil va pero a la vez es un riesgo con la salud con muchas personas pero antes así nos tocaba aquí a las 4 de la mañana pues ya nuestros padres ya nos estaban levantando para ir a la milpa de Cerva este es el área de descanso hay 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 o a cansado hice pero te estás acostumbrado No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No.